La culpa de la jugadora tenemos los jugadores, yo, absolutamente, y eso jamás les diríamos responsabilidad. Lo que yo dije en el partido de estudiantes fue que muchas veces la gente, pero por los líos, no por lo que el equipo muestra entrar. Yo fui el primero que digo siempre, la gente a Flavio Silva, según lo que el equipo le brinda dentro de la cancha. Nosotros no le brindamos nada, y está bien que la gente chifle, los insultos no están bien, pero es parte de lo que nosotros hacemos lamentablemente. Lo que yo dije ese día fue que a través de lo que se va diciendo, la gente por ahí viene más nerviosa la cancha, y termina como terminó el día de la nube. Pero en absoluto, y aprovecho, hay medios que son nacionales y medios que son de Huracán. Gracias. Y a los medios de Huracán fundamentalmente. La culpa de esta no la tengo. La macara que me está entrando, la macara. La culpa de esta la tengo. En lo que me queda ahí. Lo que corresponde a mí de estos partidos que estoy yo, los jugadores, y nadie más. Ese es el problema futbolístico que tiene Huracán, la responsabilidad nuestra. Quiero que quede claro para qué. Vinieron 10, la gente no pudo venir, pero para que la gente que está mirando el partido por televisión, que no compre algo que no es. La culpa del momento futbolístico de Huracán no la tiene la gente de Huracán, está claro. Lo digo con los micrófonos. Somos nosotros, ¿sí? La comisión directiva, los jugadores, yo los técnicos que estuvieron antes que yo. Y yo tengo algo muy claro, muchachos, con mi profesión. Gracias, por favor. Yo no estoy de acuerdo con los técnicos que faltando cuatro partidos se van y se va el descenso del interino. Y se va el descenso de tercera para no tener en el currículum que descendió. Yo recién arranco en esto y mi responsabilidad es estar junto con los jugadores y junto con el plantel hasta que logremos el objetivo o hasta que termine todo. Tengo un año más de contrato y lo voy a cumplir. Obviamente lo que deciden siempre son los dirigentes, pero quiero que esto quede claro antes de analizar lo que pasó en el partido. Porque si no, la gente sigue por ahí escuchando algunas cosas que no son ciertas. Y cualquier situación futbolística o opinión futbolística que quieran intercambiar. Siempre lo dije desde el primer día. La quemista es el lugar de los socios y de los hinchas de Huracán. No hay ningún tipo de problema. Soy un tipo que me gusta hablar y me gusta cambiar ideas. Pero jamás dije que la culpa la tenía la gente de Huracán.